Los secretos de los lobos de mar. Enero de 1943. La noche cae en mitad del Atlántico. Un convoy aliado cargado con suministros vitales para Gran Bretaña surca las tranquilas aguas. Parece que será otra noche sin novedad. De pronto, hay una enorme explosión. Uno de los buques mercantes se incendia de proa a popa. Los tripulantes que no quedan atrapados saltan a las frías aguas para salvarse. En pocos minutos todo ha terminado. La mole ardiente desaparece bajo las aguas. Otra víctima de los lobos de mar de Hitler. La batalla más larga y crucial de la Segunda Guerra Mundial está llegando a su zenith. Si los submarinos alemanes o U-Bots logran cortar el suministro de los Estados Unidos a Gran Bretaña, los aliados perderán la guerra. En este documental desvelaremos los secretos de una de las máquinas militares más letales de la historia. Cómo perseguían a sus presas y cómo, a su vez, acabaron derrotados. Se jugó al gato y al ratón con tecnología avanzada. Y ambos bandos lucharon no sólo por la victoria, sino por la supervivencia. La historia de los lobos de mar empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania es la primera en iniciar la guerra submarina. En agosto de 1914 la marina alemana tiene 28 submarinos y 16 más en construcción. Un mes después, se cobran sus primeras presas. Hunden tres cruceros británicos. Luego, en mayo de 1945, el trasatlántico Lusitania navega desde los Estados Unidos a Gran Bretaña. Cerca de la costa de Irlanda lo intercepta a un submarino alemán. Un solo torpedo y 18 minutos después, casi 1.200 pasajeros civiles se hunden con el barco. Entre ellos, muchos estadounidenses. Los Estados Unidos, antes un país neutral, se ve impelida a unirse a la causa aliada. El submarino alemán se convierte en un arma temible, y amenaza con cortar las vías marítimas británicas. Como respuesta, Gran Bretaña adopta la táctica del convoy. Destructores armados con cargas de profundidad, escoltarán ahora a los buques mercantes. También se crea un dispositivo de detección submarina denominado SONAR, que emplea ondas sonoras para perseguir a los submarinos. Pero al concluir la guerra, el Tratado de Paz de Versalles prohíbe que Alemania posea submarinos. En 1922, no obstante, en la nueva marina imperial alemana, se crea en secreto el Departamento de Estudio de Submarinos, que se mantiene al día sobre las novedades en el diseño de estas naves. Después, en 1935, Hitler rechaza las restricciones aliadas al rearme, y acrecienta sus efectivos abiertamente. El almirante Karl Donitz, un veterano de submarinos de la Primera Guerra Mundial, se convierte en comandante de la división de submarinos, e idea una nueva táctica. La manada de lobos. Los submarinos actuaban juntos para atacar a los convoyes enemigos. Donitz quiere crear una flota de máquinas mortíferas avanzadas. Pero en el otoño de 1939, solo 39 submarinos de los 200 proyectados están operativos. Cuando la guerra estalla, la marina británica corta el paso a los buques alemanes que surcan el Mar del Norte. Alemania responde. Envía submarinos contra los buques mercantes británicos. Al principio, los submarinos alemanes atacan en las vías marítimas en torno a Gran Bretaña, instalando minas en las aguas costeras. El capitán Miquel recuerda su repercusión. Estuve al mando del submarino U-19 entre septiembre y octubre de 1939. Era un submarino ligero, e instalamos minas en el estuario del Humber. Las minas se cargaban en los tubos de los torpedos y se lanzaban desde el submarino sumergido. La operación tuvo bastante éxito, porque en la zona de mis minas se hundieron tres barcos. La primera víctima es el vapor Magdapur, a sólo nueve días del inicio de la guerra. Tras dificultar eficazmente el tráfico costero, los lobos de mar de Hitler ahora se adentran en el Atlántico, para cortar el suministro procedente de los Estados Unidos. El comercio es vital para Gran Bretaña. Sin él no podrá seguir luchando. Para protegerse contra el ataque de los submarinos, los barcos británicos recurren de nuevo a la táctica de los convoyes, creada en la Primera Guerra Mundial. Decenas de barcos mercantes navegan juntos, escoltados por buques de guerra. Para confundir a los submarinos enemigos, siguen una ruta en zigzag. Pero no hay suficientes buques de escolta, y la cobertura aérea es casi inexistente para proteger a los convoyes. Su mejor defensa es viajar en grandes grupos. Para detectar a los submarinos enemigos, los buques de escolta británicos recurren a otro invento de la Primera Guerra Mundial, el sonar. El veterano alemán Tilo Bode recuerda cuánto temían que los detectasen. El sonido del sonar era aterrador. La señal golpeaba el casco y se oía en todo el submarino. Desde luego conseguía desconcertar a la tripulación, porque bajo el agua estás indefenso, no puedes hacer nada. Lo primero que se hacía era mantener silencio absoluto en el submarino, y si era posible, sumergirse más. Y allí permanecías, mientras ellos te buscaban y lanzaban cargas de profundidad. Era cuestión de quién aguantaba más, quién tenía más nervios de acero, y los comandantes alemanes con más experiencia tenían el mejor temple de toda la marina. Las cargas de profundidad, repletas de explosivos, se lanzan por un costado del barco. Cuando el barril se hunde, la presión del agua activa el mecanismo de explosión. Pero el sonar tiene límites. No puede indicar la profundidad del submarino ni detectarlo donde es más probable que ataque a sus víctimas, en la superficie. En los primeros nueve meses de la guerra, los submarinos tienen poco que temer de los aliados. Y en el verano de 1940, Alemania controla puertos franceses en el litoral atlántico y construye búnkers para submarinos en toda la costa. Manadas de lobos de mar surcan las aguas con poca oposición aliada. Alemania la denomina la época feliz. En medio del Atlántico, lejos del alcance de la aviación aliada, está el famoso abismo negro. Allí, los submarinos operan sin demor a ataques aéreos. Cada submarino hunde aproximadamente cinco buques mercantes cada mes. Solo el primer año del conflicto, Alemania hunde casi 700 buques mercantes. Si el ritmo continúa, Gran Bretaña sucumbirá privada de alimentos, armas y otros suministros esenciales. En ese momento, el elemento clave de la flota submarina alemana es el navío tipo 7. Cada uno transporta entre 11 y 14 torpedos, denominados anguilas, con cuatro tubos para torpedos en la proa y uno en popa. Su tripulación, de hasta 56 hombres, puede recorrer hasta 19.000 kilómetros en busca de presas. Para protegerse en la superficie, el tipo 7 puede atacar con enorme fuerza, con un cañón de 88 milímetros montado en la cubierta exterior. Cuando se avista un convoy, se persigue a distancia. En la cima de la torre de control, un vigilante con prismáticos busca un blanco. Transmite la información al comandante del submarino. Este después debe decidir si está a distancia de tiro del barco. Los datos se transmiten a un calculador situado en la sala de mando y luego pasa a los indicadores de la sala de torpedos. La tripulación debe aguardar a que los datos se procesen. Cuando se apaga la luz roja y se enciende la blanca, hay vía libre para disparar. Entre tanto, se inundan los tubos de los torpedos y los torpedos de 7 metros y medio y 1.400 kilos se engrasan y preparan para el disparo. Cuando el submarino se dispone a atacar, el oficial de tiro fija el punto de mira en el objetivo. El comandante da la última orden. Se bajan las palancas de disparo y con una sacudida los torpedos salen del tubo. Todo el mundo guarda silencio. Gran Bretaña debe adoptar medidas contra los submarinos. Se construyen nuevas corbetas y fragatas para suplir la falta de barcos de escolta. Pero en el apogeo de la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes tienen una ventaja secreta sobre los británicos. Los alemanes han descifrado el nuevo código de la Marina Real. Los comandantes de los submarinos ahora saben exactamente dónde estarán sus víctimas. La noticia de esta ventaja alemana es uno de los descubrimientos más apabullantes de la Segunda Guerra Mundial. En los dos primeros años de la Segunda Gran Guerra, el ataque de los submarinos alemanes amenaza con doblegar a Gran Bretaña. Ambos bandos se comunican mediante mensajes en clave. Con un complejo despliegue de espionaje emprenden la carrera por descifrar el código del otro. Al principio, los submarinos alemanes sufren. Luego, se vengan de los aliados con eficacia demoledora. Los submarinos alemanes usan una máquina similar a una de escribir para cifrar sus mensajes. Se denomina Enigma. A partir de 1940, el espionaje aliado con sede en Blesley Park, Inglaterra, ha descifrado el código del ejército de tierra alemán. Pero la Marina utiliza otra combinación más compleja, que cambia de mes en mes. Los operadores de los submarinos emplean un libro de claves aleatorias que a su vez están cifradas. Es prácticamente inviolable. Para que los aliados puedan descifrar el código secreto de los submarinos alemanes, deben apoderarse de un libro de claves. Ian Fleming, un oficial de la inteligencia británica y futuro creador de James Bond, idea un plan. Propone que la Marina Británica utilice un avión alemán capturado y lo estrelle en el Mar del Norte. Algún submarino alemán acudirá a rescatarlo. Los británicos atacarán luego al submarino alemán y se apoderarán del libro de claves. Pero los problemas logísticos del plan de ataque lo hacen casi imposible de ejecutar. Otro oficial de inteligencia, Harry Himsley, idea un plan similar. Himsley sabe que los alemanes usan barcos de pesca adaptados para reunir información climatológica vital en la costa de Islandia. Después envían los datos cifrándolos con las máquinas Enigma. Son un objetivo bastante fácil. El 7 de mayo de 1941 una unidad especial británica rodea al Minshen, un barco meteorológico alemán camuflado. Los alemanes arrojan por la borda la máquina Enigma. Pero los británicos logran hacerse con la lista de claves para el mes de junio. La cuenta atrás empieza. Los aliados deben conseguir una máquina Enigma en menos de un mes o las claves serán inútiles. No tendrán que esperar mucho. Al día siguiente los británicos capturan una máquina naval Enigma en el submarino 110. Junto con otro submarino alemán está a punto de atacar a un convoy en el Atlántico. Pero la corbeta británica Obrisia localiza el periscopio del U-110 y ataca con cargas de profundidad. El submarino alemán evita el impacto directo pero su timón y los motores resultan dañados y la nave emerge. Dos destructores británicos el Bulldog y el Broadway ponen rumbo hacia el submarino. No hay tiempo para hundirlo. El comandante alemán ordena la evacuación inmediata. El operador de radio no puede destruir la máquina Enigma ni el importante libro de claves. David Balm forma parte del grupo británico de abordaje. Subí a bordo. El grupo y yo recorrimos la cubierta pistola en mano y aquella máquina de cifrado aunque parezca increíble solo estaba asegurada una mesa de madera con cuatro simples tornillos así que la desatornillamos y nos la llevamos. Fue una suerte que no la tirasen al agua. La máquina se envía a Plesley Park. Allí los criptógrafos utilizan las claves diarias para descifrar los mensajes secretos. Los convoyes ahora pueden evitar totalmente a las manadas de lobos. En julio los submarinos solo destruyen 17 barcos aliados. Un descenso espectacular de su promedio mensual de 58. El almirante Donitz está perplejo por este repentino fracaso en la localización de convoyes británicos. Los británicos también se benefician del uso de un nuevo dispositivo de detección submarina el radar centimétrico. Al contrario que el sonar ya puede detectar submarinos en la superficie. Para los aliados es una mejora técnica fundamental. Pero la victoria británica en la guerra de espionaje dura solo seis meses. Sospechando que hay un fallo de seguridad Donitz añade otro engranaje de encriptado a la máquina enigma de la marina el éxito británico se frena de repente. Alemania ha subsanado del todo la fuga de información y la destrucción de buques aliados vuelve a aumentar. En los nueve meses siguientes la marina británica actúa entre tinieblas. cuando Alemania responde con su propio plan de espionaje la situación se vuelve aún más sombría. La marina británica había aplicado un código secreto nuevo en octubre de 1941 el cifrado naval 3. Pero pasados tan solo seis meses los criptógrafos alemanes descifran la clave. los submarinos ahora saben exactamente dónde están los convoyes aliados. El resultado es catastrófico. Los criptógrafos británicos tardan cinco meses en descubrir que los alemanes han descifrado su código. Se informa de inmediato al centro de inteligencia del almirantazgo. Pero debido a un sorprendente fallo de información la marina británica no cambia de código en otros diez meses. El retraso es catastrófico. En 1942 más de mil barcos aliados resultan hundidos y al menos diez mil marineros acaban muertos. El horror continúa llegado 1943. Solo durante el mes de marzo 120 barcos resultan destruidos. Uno de los meses de mayores pérdidas de la guerra. La culpa del retraso en el cambio del código naval recae sobre el almirantazo. En parte hoy se cree que se debió a la mera incompetencia y a una renuencia burocrática a gastar fondos para imprimir códigos nuevos. También se cree no obstante que los oficiales de alto rango de la marina recelaron de la información llegada del centro de inteligencia porque los criptógrafos no revelaron totalmente la fuente de su información. Fuese cual fuese la razón miles de soldados aliados pierden la vida mientras que los comandantes de los submarinos alemanes mantienen una enorme ventaja. la mayoría de los oficiales de la marina británica ni siquiera saben del desaguisado hasta después de terminar la guerra. La sangrienta carrera hacia la victoria se vuelve aún más difícil. Los submarinos enemigos saben dónde estarán los convoyes antes de que ellos mismos lo sepan. La detección temprana y una mejor coordinación entre los barcos y la aviación es su única defensa. Mientras el alto mando aliado lucha por mantener viva su flota mercante las manadas de lobos se reorganizan y los ingenieros nazis trabajan sin descanso construyendo submarinos mayores y mejores utilizando recursos que los aliados jamás han previsto. La batalla del Atlántico las manadas de lobos nazis actúan en grupos bajo el agua siguiendo y acechando sus objetivos antes de realizar mortíferos ataques. Los comandantes de los U-Bots como Gunther Prien reciben la denominación de ases igual que sus compañeros de aviación. Estos comandantes adquieren gran autoridad en la Alemania nazi son héroes calificados como caballeros de las profundidades. Otto Kresmer otro comandante de submarino perfecciona una técnica especial utiliza un solo torpedo para hundir a sus víctimas ataca por la zona de barlovento de un convoy allí los vigías de los buques sufren el azote del viento y las olas y tienen poca visibilidad. Kresmer se convierte en el mayor as de Alemania con 44 buques hundidos en su haber y un total de 250.000 toneladas de carga destruidas. Pero su momento de gloria llega a su fin. En marzo de 1941 lo capturan cuando su submarino resulta hundido durante un ataque al convoy HX-112. Kresmer recuerda el momento de su rendición. Cuando el destructor paró de disparar tuve algo de tiempo para reunir a mis hombres en la torre de control y decirles que aquello era el fin de nuestra carrera bélica y que era posible que nos cogiesen prisioneros. Mi subteniente cogió la lámpara de morse y le deletré un mensaje en inglés. Decía nos hundimos por favor rescaten a mis hombres. A bordo de un submarino todos viven apretujados. La temperatura suele pasar de los 38 grados. Solo el comandante y el cocinero tienen catre propio. El resto comparte catre siguiendo el turno de guardias. Hay un consuelo. La calidad de la comida en los submarinos es muy alta. Todos los tripulantes gozan de alimentos que muchos civiles nunca ven. Pero Peter Kramer recuerda que durante una travesía larga la comida fresca se agotaba. la comida solía ser pasados diez días engatada pero nos dejaban elegir lo que nos apetecía. Siempre era lo mismo pero podías tomar la salsa con leche o sin ella. No era un gran cambio pero algo era algo. desde luego había una pega porque al llevar latas si el submarino pasaba muchas horas sumergido había presión dentro de la nave y al emerger las latas estallaban como metralletas. Durante los tres primeros años de la guerra los U-Bots alemanes patrullan por todo el mundo apareciendo incluso en aguas asiáticas. Los submarinos de habituallamiento llamados vacas lecheras los ayudan a repostar lejos de casa. También suministran cajas de alimentos a los submarinos. Como no existe el reconocimiento aéreo estos submarinos de gran autonomía cuentan con un aparato ingenioso para mejorar su visión. Muchos llevan pequeños autogiros a bordo. Atados al submarino mediante un cable se mantienen en el aire como una cometa. Desde una altura de 120 metros incrementan la visión del submarino de 10 kilómetros al nivel del mar a casi 45 kilómetros. Por entonces los aliados no sabían siquiera de la existencia de este recurso. a finales de 1941 el número de submarinos que patrullan los mares se ha disparado. Y pronto perseguirían a una nueva presa. En diciembre Estados Unidos se entra en la guerra. Sus buques mercantes se convierten en blancos fáciles para los submarinos que rondan la costa este. Pero los estadounidenses que viven en el este de su país no se toman en serio la amenaza. Debido a una falta de buques de escolta el comandante de la flota estadounidense el almirante Ernest King se niega a adoptar la táctica de los convoyes. El alcance de la cobertura aérea aliada sigue siendo restringido. El abismo negro continúa explotado sin piedad por los lobos de mar. Los U-Bots alemanes gozan de otro periodo de triunfos hundiendo gran número de buques estadounidenses. En 1942 casi 500 buques mercantes resultan hundidos. Ahora cada viaje a través del Atlántico es una prueba de valor para los marineros aliados. La situación es crítica. Los aliados no logran fabricar suficientes barcos para compensar las pérdidas. Pero en diciembre de 1942 los criptógrafos de la inteligencia británica al fin descifran el código Tritón usado en las máquinas enigma de los submarinos. Una vez más los aliados conocen los movimientos de los submarinos alemanes pero a principios de 1943 esto parece variar poco la situación. En las tres primeras semanas de marzo los submarinos alemanes hunden 72 barcos 60 de ellos de convoyes británicos protegidos. La radio alemana presume de que es la mayor batalla contra convoyes de todos los tiempos y de que solo se ha perdido un submarino nazi. El almirantazgo británico declara posteriormente los alemanes nunca estuvieron tan cerca de interrumpir la comunicación entre el nuevo mundo y el viejo como en los 20 primeros días de marzo de 1943. Pero sin los convoyes las pérdidas serían aún peores y otros adelantos ayudarían a la causa aliada. La marina británica ha mejorado poco a poco su capacidad para detectar a los submarinos y destruirlos. Y tres nuevos portaaviones de escolta llegan al Atlántico en abril mejorando el potencial aéreo aliado en el mar. Este apoyo aéreo proporcionaría la fuerza que tanto se necesita en la lucha por el Atlántico. Mientras los convoyes se alejan los aviones despegan para atacar y luchan contra los submarinos. Los buques de escolta también cuentan con nuevas armas como el erizo que lanza 24 bombas en trayectoria ovalada. Los U-Bots ahora están atrapados en un aterrador círculo de fuego. También se logran mejoras clave en la detección submarina. El radar centimétrico utilizado por primera vez en mayo de 1941 se perfecciona a principios a principios Los buques de escolta y la aviación pueden localizar a los submarinos con precisión. El comandante de escolta Robert Atkinson quedó impresionado. El que ahora pudieses localizar a los submarinos en la superficie de noche o de día sobre todo de noche supuso una nueva arma una nueva perspectiva. Si por ejemplo antes los localizabas a siete u ocho kilómetros después la cosa mejoró porque sabías dónde estaban y cuando te dirigías hacia ellos de repente de la oscuridad surgía un buque escolta para atacarlos y no les daba tiempo a reaccionar. Marcó una gran diferencia sobre todo combinado con el sonar. Si se sumergían sabías a qué profundidad estaban. Detectarlos sin que el enemigo lo supiese significó una gran ventaja. Sabías dónde estaban y podías atacarlos de inmediato. El dispositivo de radiodetección de alta frecuencia instalado en los buques de escolta ayuda a localizar los grupos de submarinos captando sus transmisiones de radio. Puede captarlas hasta 80 kilómetros de un convoy. Después el mando costero de la RAF británica añade a su flota de aviones bombarderos Liberator de gran autonomía. Cubren todas las áreas de las rutas de los convoyes. El abismo negro queda cerrado. Los U-Bots alemanes deben sumergirse. Pero la aviación aliada lanza nuevos torpedos autodirigidos que persiguen el sonido de la hélice de un submarino. El potencial aéreo y marítimo aliado azota a los submarinos alemanes. Todo está a punto para la batalla submarina más sangriente de la historia cuando los lobos de mar del almirante Donitz se preparan para la caza. 1 de mayo de 1943 la mayor flota de submarinos alemana reunida en toda la segunda guerra mundial entra en el Atlántico 134 U-Bots su primera batalla se recordaría como uno de los enfrentamientos más encarnizados de la guerra. Ese mismo día el convoy aliado ONS-5 va navegando por el Atlántico en ruta desde Gran Bretaña a Estados Unidos. A primeras horas de la mañana el tiempo empeora. La formación empieza a romperse pero el comandante Peter Greton reúne a los buques mercantes y continúa hacia el oeste. La manada de lobos sigue al convoy. Durante los tres días siguientes 42 submarinos se reúnen para efectuar un ataque conjunto. Tres días después el ataque comienza. Seis submarinos penetran en el cinturón de escolta y hunden siete buques. Parece que el convoy está perdido. Pero al día siguiente los criptógrafos aliados interceptan órdenes alemanas de que los submarinos ataquen de nuevo. Los criptógrafos identifican a uno de los submarinos el U-192. La información se transmite al buque británico Pink. Este localiza al U-Boat. y luego ataca. Grandes burbujas de aire alcanzan la superficie seguidas de varios cadáveres. Otros once submarinos entran en la lucha. Tres buques mercantes más resultan hundidos pero tres subots resultan tocados y también se hunden. El buque británico Pelican con cobertura aérea cercana se une a la batalla. Su radar detecta al U-438. Cuando el submarino se sumerge el Pelican lo hunde con cargas de profundidad. El buque británico Space sorprende a otro U-Bot en la superficie y lo hunde con cargas de profundidad cuando intenta sumergirse. Cuando la batalla termina seis subots han acabado hundidos cinco más gravemente dañados y otros doce con desperfectos. Las manadas de lobos han quedado diezmadas. El curso de la batalla del Atlántico ha cambiado. La moral de los marineros alemanes se desploma y sus submarinos se retiran de la batalla. Cuando el tiempo mejora la aviación de los portaaviones de escolta les inflige un nuevo castigo. A finales de mayo de 1943 41 U-Bots han quedado destruidos y otros 37 dañados. Para los alemanes es un mayo negro. El almirante Donitz ve la posibilidad de la derrota. En una entrevista de 1970 recuerda el momento. En mi diario de guerra anoté esto nos está dificultando las cosas y la consecuencia será que tendremos más pérdidas que no podremos permitirnos y menores logros. La mejor aliada fue tan grande que ya en mayo de 1943 no logramos más éxitos contra los convoyes y nuestras pérdidas se incrementaron enormemente. En el informe presentado a Hitler Donitz culpa a la aviación y al radar aliados. Ni siquiera sabemos en qué frecuencia nos intercepta el enemigo declara. Debemos conservar la fuerza o de lo contrario caeremos en manos del enemigo. a partir de junio de 1943 los aliados gozan de ventaja. Mientras acumulan tropas en Gran Bretaña para preparar la invasión de la Europa nazi los convoyes aliados navegan por todo el Atlántico prácticamente sin problemas. Los lobos de mar deben adaptarse o morir. en sus últimos días gozan de una mejora de última hora de la tecnología submarina y reciben orden de luchar hasta la muerte. 1943 los aliados tienen muchísimo éxito en su lucha contra los lobos de mar de Hitler. Las mejoras en la cobertura aérea aliada obliga a que los U-Bots permanezcan sumergidos durante más tiempo. La marina alemana debe adaptarse. En 1944 los ingenieros nazis idean respiraderos gigantes que permiten que los submarinos estén sumergidos durante todas sus operaciones. Pero crean nuevos problemas. La velocidad de los submarinos sumergidos se reduce a sólo siete nudos. Y el agua pasa sobre la válvula superior del respiradero absorbiendo el aire de dentro de la nave y la tripulación sufre un dolor intenso cuando la presión del aire desciende drásticamente. Los U-Bots también cuentan con una nueva variedad secreta de torpedos mejorados que parecen funcionar bien. El torpedo viaja en línea recta durante cierto trecho y luego en zigzag a la derecha o a la izquierda o a la izquierda. Otro tipo de torpedo el acústico está diseñado para atacar a los buques escolta guiándose por el sonido. Pero es necesario algo más o los lobos de mar podrían desintegrarse bajo las aguas. Se empieza a trabajar en una nueva generación de naves que traspasará los límites de la tecnología submarina. Se crea una nueva fuente de energía las baterías eléctricas que no dependerán del oxígeno atmosférico y se diseñan dos clases de submarinos que son más rápidos bajo el agua que en la superficie. El tipo 21 lleva casco doble sólo mide 76 metros de eslora y transporta 23 torpedos. Sus dos hélices están impulsadas por dos motores eléctricos de 1250 caballos alimentados por enormes baterías. En superficie puede alcanzar una velocidad de 15 nudos pero sumergido sobrepasa los 17 nudos. Se proyecta construir unos 700 de estos submarinos de nueva generación pero sólo entran en servicio 121 y muchos de ellos acaban destruidos por los bombardeos aliados. Sólo dos submarinos tipo 21 llegan a zarpar en misión de combate y ninguno logra efectuar ni un solo disparo. Los demás aparecen amarrados en puerto al término de la guerra. Se convertirán en la base de la flota submarina soviética. Un submarino más pequeño alimentado por baterías denominado de tipo 22 se diseña para usarlo en aguas costeras pero sólo lleva dos torpedos. el primero se bota en abril de 1944 pero al final de la guerra sólo llegan a fabricarse 63. También se construyen auténticos mini submarinos. El de mayor éxito es el biplaza Sihund o SIL que pesa sólo 15 toneladas. Opera contra los buques aliados en la costa de Holanda. Pero como muchas de las armas de Hitler calificadas como milagrosas estos submarinos de nueva generación llegan demasiado tarde. Justo antes del día D Hitler ordena que su menguante flota submarina ataque a todo barco enemigo que tome parte en el desembarco. El submarino antaño la mejor arma de ataque de Hitler está dedicado ahora a la defensa. El impacto causado por los submarinos contra la extensa armada de 800 buques de guerra y 4000 naves de desembarco es casi insignificante. Cinco cargueros aliados y dos destructores resultan hundidos pero se destruyen 22 submarinos alemanes. Es una carnicería. La RAF británica intensifica el bombardeo de los búnkers de submarinos en toda la costa atlántica. Los submarinos que logran huir se envían a puerto a la costa de Noruega. La guerra de los U-Bots ha terminado. Sus pérdidas figuran entre las mayores de cualquier unidad de ambos bandos en toda la guerra. 29.000 marineros muertos y de los 842 submarinos en servicio 781 resultan hundidos. Durante casi cuatro años fueron la pesadilla de los aliados. Pero gracias al ingenio y valor de estos los lobos de mar otrora temibles acabaron eliminados. El U-Bot uno de los grandes secretos del arsenal bélico de Hitler y uno de los grandes protagonistas de la segunda guerra mundial. ¡Gracias!